Noticiero 33 por la mañana, presentado por PG&E. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Yesenia Ramírez con las noticias de esta mañana. Estar expuestos al sol no solo produce quemaduras, sino que además provoca el envejecimiento con mayor rapidez. Por eso es muy importante el uso de un buen protector solar. Veamos el informe. El protector solar es una de las mejores armas contra las arrugas. Para no solamente el envejecimiento de la piel, las manchas de la piel y sobre todo para protegernos contra el cáncer. Consumer Reports puso a prueba ocho protectores solares para la cara. Muchos protectores solares faciales son libres de aceite, son más ligeros y se sienten menos trascosos. Consumer Reports encontró dos protectores solares faciales para recomendarle. El abón Sun Plus Face Lotion de 40, tiene un aroma floral y cítrico moderado. Y en segundo lugar, Targets Up Ultra Sheer de 30, que tiene muy poco olor. Cumplen con las promesas en las etiquetas y se protegerán de los rayos solares. Para la mejor protección, debes aplicarte por lo menos una cucharadita de protector solar en la cara, las orejas y el cuello. Nosotros los hispanos tendemos a no utilizar el protector solar creyendo que por el color de nuestra piel estamos protegidos ya de naturaleza. Evidentemente es una falsedad. Virtuals F-Shot es un campo de tiro virtual en Ferox que tiene como objetivo enseñar a las personas a usar sus armas de manera responsable. Se ofrecen varios escenarios virtuales para aprender a identificar las personas armadas, así como para saber cuándo no es necesario disparar y cuándo debe reaccionar rápidamente para salvar su vida. En Sacramento estaremos en los 100 como máximas y 50 como mínimas. En Stockton altas en los 90 y bajas en los 50. Y para modesto tendremos altas en los 100 y bajas en los 60. Que tenga un excelente día y gracias por sintonizar Telemundo 33. ¡Suscríbete al canal!